Yo con vos. Chicos, lo de Petovelo es un escándalo total. Y un escándalo además que incluye todos los condimentos de la ineficiencia y de la corrupción que se puedan imaginar. Primero, lo que tienen que explicar esta semana, que arranca mal el gobierno, es qué pasó con el acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos. Un acuerdo con un organismo que la semana pasada, cuando el viernes lo mencionó Gaby Vulcano acá, yo le dije, ¿qué? ¿Es la OEA? ¿Se ha mencionado otros? Porque ni sabía que existía la Organización de Estados Iberoamericanos. Bueno, resulta que en febrero Petovelo, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, firmó un convenio con este organismo por más de mil millones de dólares para contratar consultores externos. Supuestamente, de esa manera, iba a poder agilizar contrataciones que ellos decían el Estado no les permitía hacer. Bueno, resulta que ese convenio con la OEI terminó en bolsillos de funcionarios que ahora fueron despedidos, junto con el número 2 de Sandra Petovelo, el secretario para la niñez, Pablo de la Torre, a quien ahora pretenden usar como chivo expiatorio. Claro, esto se monta sobre la comida encanutada en dos galpones, uno acá en Villa Martelli, el otro en Tucumán, en Tafí Viejo, que es en realidad lo que tienen que explicar primero. ¿Qué pasa? Que retuvieron durante seis meses 5.000 toneladas de alimentos, algunos con fecha de vencimiento muy cercana, mientras en la Argentina 5 millones de personas caían bajo la línea de pobreza. De hecho, mirá, hay un kilo para cada pobre que generó Milley de comida encerrada en esos galpones sin repartir. Primero, el vocero Manuel Adorni salió a negarlo, a decir que era mentira. Después, cuando la investigación que hizo Ari Lijalad para el destape terminó en que el gobierno tuvo que reconocer que tenía esas 5.000 toneladas de alimentos almacenadas, dijo el vocero Adorni que los retenían por los comedores truchos, que no le iban a dar esto, de hecho eso lo comunicó también Capital Humano a través de un escrito, que no le iban a dar esto a los gerentes de la pobreza y a los comedores que, dicen ellos, en algunos casos no existen y se usaban solamente para desviar la ayuda social a manos privadas. Después, el gobierno ya, a medida que se fue conociendo más esta noticia y que empezó a ser muy difícil de explicar tener tantos alimentos mientras hay tanta gente que los necesita encanutados en dos galpones, bueno, dijeron que la mayor parte era yerba. Esto fue ya hacia fines de la semana pasada. Una funcionaria dijo que la mayoría era yerba, que encima era yerba de mala calidad, así que no importaba que estuviera eso retenido ahí. Finalmente, la justicia ordenó la distribución inmediata de esos alimentos. Lo ordenó el juez Sebastián Casanelo. ¿Qué dijo el Ministerio de Capital Humano? No, todo durante la semana pasada, que iba a apelar porque era una intromisión de la justicia sobre las decisiones de otro poder, del poder ejecutivo. Pero finalmente, el jueves pasado, Petovelo echa a su número 2 con la excusa de estas 5.000 toneladas de alimentos que no se habían repartido. Y menciona ahí, al despedirlo, a su número 2, la posibilidad de que hubiera habido un acto de corrupción. Claro, este es un modus operandi que ya vienen aplicando tanto a propios como extraños en el gobierno. Porque cuando echan a un funcionario, lo echan y lo enchastran con todo tipo de denuncias. Y ya hay casi 50 funcionarios de primera línea que echaron en 6 meses. En muchos casos destratados, en muchos casos acusados de corruptos y en muchos otros casos acusados de ineficientes o de ineficaces. Bueno, Pablo de la Torre salió durante este fin de semana a defenderse a sí mismo. Dijo, antes muerto que sucio. Y también la defendió a Petovelo, que es la que lo está ensuciando a él. ¿Qué es lo que pasa acá? Porque la verdad que están ya en un nivel de bizarría que no se entiende ni siquiera lo que hacen. No se entiende si lo hacen a propósito, si es toda una cadena de accidentes, si hay un plan detrás. Bueno, el sábado de la Torre sale a respaldar a la ministra que lo acababa de echar y que encima lo acusa de corrupto. Y dice que el problema es de kirchneristas infiltrados en el gobierno. Claro, con kirchneristas infiltrados en el gobierno se refiere a una funcionaria, la encargada de legales del Ministerio de Capital Humano que Petovelo dejó, a pesar de que era de la cámpora, a pesar de que era kirchnerista efectivamente, porque ella ahora dice que Petovelo es la mujer más inteligente que conoció en su vida. Y que Karina Milley es la política que necesitaba este país para despegar. Claro, es parecido a lo que pasa con Guillermo Franco, que también era funcionario del gobierno anterior, que tenía un cargo oscuro de representante del BID, al que llegó de la mano de Gustavo Vélez, otro ex cabalista, igual que el propio Franco, igual que Alberto Fernández. Bueno, de ese cargo gris que ocupó en el frente de todos, Franco pasó a ser ministro del interior de Javier Milley, con quien se conocía del grupo Ornequian de Aeropuertos Argentina 2000. Claro, ahí también laburaba Nicolás Pose, pero Nicolás Pose fue eyectado la semana pasada de manera también muy violenta del gobierno. Y en ese mismo acto, en el que el gobierno enlodaba a Pablo de la Torre, puso el foco sobre ese convenio con la OEI, que lo que destapó son los sobresueldos. Y ayer domingo, en varias notas que vienen publicando en Catarata La Política Online, otro portal que se llama Data Clave, Clarín, La Nación, que vienen cubriéndolo también mucho, obviamente los medios más críticos del oficialismo también, se filtró la lista de 120 millones de pesos, que al parecer, digo al parecer porque lo que se filtró es una lista de Excel que dice iniciales de un funcionario, FF, que podría ser Francisco Fernández, el director administrativo de la Torre, al que amenazaron la semana pasada para que denuncie a su superior, pero no lo consiguieron. Bueno, parece que Fernández fue tan bobo que hizo un Google Drive con ese Excel, o sea, lo publicó, y en ese Excel lo que se ve es que hay un montón de rackbears, amigos suyos, que cobraban guita de ese organismo, de la OEI, la Organización de Estados Americanos. Bueno, ese dinero, según ese Excel que dice Plan 120 por los 120 palos, al parecer era cobrado por estos rackbears gnocchis y devuelto en parte a una caja negra, opaca, que manejan en Capital Humano y que este Fernández se ocupaba de dolarizar. ¿Por qué digo que es lo que parece estar ocurriendo? Bueno, porque coincide la denuncia de Capital Humano contra el segundo de Sandra Petovelo con este Excel que filtra a este tipo después de que lo aprietan para que denuncie a Pablo de la Torre y coincide esto también con la salida de Joaquín de la Torre, el hermano de Pablo de la Torre, que es también del Opus Dei, como él, ultraconservador de Bellavista de San Miguel, del espacio de la Libertad Avanza. Entonces, ayer, domingo, renuncian todas las segundas líneas de Capital Humano, todos los funcionarios de la Secretaría de Niñez, de Pablo de la Torre, que en realidad era el que manejaba en los hechos el ministerio, y, bueno, trasciende esta lista de los 120 rackbears gnocchis. Claro, perdón, no son 120 los rackbears, son 120 los millones de pesos que estaban destinados de la OEI a esta planilla de Excel que poblaban algunos de los rackbears amigos de Fernández. Pero ayer, a la vez, salen a respaldarla a Petovelo, el propio Javier Milay, en una entrevista que en un ratito van a escuchar, en el noticiero, sale también Toto Caputo, el ministro de Economía, a decir que hacen falta muchas sandras por la ministra Petovelo, sale ella misma incluso a defenderse, pero es alevoso el nivel de ineficiencia, primero, por las contradicciones entre el primer Adorni, el segundo Adorni, el tercer Adorni, respecto de si había o no esta comida ahí, porque además al final terminaron reconociendo que hay 200 toneladas de leche en polvo que vencen en julio. O sea, de decir al principio que no había comida, después de decir que sí, después que era casi todo yerba, terminan admitiendo que hay comida buena para los comedores, y además que una parte se está por vencer y que la pudieron haber repartido en estos meses. Bueno, además de toda esa ineficacia y esa ineficiencia en la gestión, lo que hay es la punta de un ovillo de corrupción realmente tremendamente escandaloso. Pero lo que aparece de vuelta es ese modus operandi de desviar la discusión, en este caso, al intentar hacerlo con el kirchnerismo, cosa que ya todos nos dimos cuenta, ¿no? Son kirchneristas los funcionarios de tercera línea, que le queda a Daniel Scioli, ¿no? Que fue no solo funcionario del gobierno anterior, embajador, sino antes candidato a presidente del kirchnerismo, y que ahora lo defiende a Milley, es su supersecretario, y está ahí firme en la silla. Bueno, ese truco, el de decir son los kirchneristas, en realidad ya se había gastado con el gobierno anterior. Ahora hace seis meses que están gobernando y empieza a crujir esa luna de miel en la cual Milley se escudó para llevar adelante las políticas más antipáticas, para decir las barbaridades más estrambóticas, y para aplicarle la venganza que le aplicó a todas las personas que le joden de una u otra manera. Bueno, el modus operandi empieza a convertirse en pólvora mojada. Deja de funcionar algo que hasta ahora le funcionaba siempre. Quizás sea por lo escandaloso de ver toda la comida ahí amontonada, mientras un montón de chicos pasan hambre, o quizás sea que ya lo hicieron demasiadas veces y ya caímos demasiado también. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich. En Radio con Voz.